Mi nombre es Cristian Toni, soy presidente del club. Estudiantes tienen un significado muy grande en mi vida, en nuestro corazón, como este gran país. Y para nosotros es muy importante haber podido llegar al fútbol. Algo especial que lleva a uno adentro, desde siempre, estar yendo a ese estadio, o tener la sangre ligada ahí, la familia, mi abuelo, de ver fotos cuando iba al estadio a disfrutar, a gritar. La familia era amiga de personas como Soto Rosa, el crecer y ver a tu abuela interactuando con ellos, y crecer en ese ambiente. Mi abuela también le dolía muchísimo el equipo, estuvo metida ayudando durante muchos años, viajando con el club, en algunos momentos en Libertadores. Fue un gran sueño y te digo, incluso tengo fotos que era mascota desde niño, si jugaba a ser el presidente del club y cosas de la vida que cuando te metes en la mente, lo que sueñes, llega, por añadidura, te llegan en la vida las cosas. Principalmente estamos aquí hoy día para hacer bases sólidas. Después, por supuesto, por ejemplo, mi persona no va a estar toda la vida como presidente. Eso está bastante claro, pero sí lo voy a dejar en el momento, que estén las bases bastante sólidas. Y de esa forma lo vivimos, ahorita con una entrega total, conversaciones día a día, ajustando día a día, desde hablar con un utilero, hasta las personas a nivel administrativo, a nivel de dirección técnica, analizando qué nos pudo pasar, qué no nos pudo pasar, y de verdad rectificando. Sabemos que nunca es tarde, siempre, como lo decimos, todo un aprendizaje, y ya ahorita es una responsabilidad. Hoy día estudiante es uno de esos equipos grandes.